Tan largo y duro es el camino hasta ti Jamás se borrará, yo ya lo recorrí Y siempre acaba aquí, frente a tu portal La noche del frangor que la lluvia disipó Llorando me dejó hasta el amanecer ¿Por qué dejarme así? Déjame volver Muchas noches solo yo mis lágrimas sequé Pero no imaginas, no, las sendas que probé Más todas llevan hoy al camino del dolor Me abandonaste aquí, hace algún tiempo ya No me dejes así Llévame hasta ti Y aún me llevan hoy al camino del dolor Me abandonaste aquí, hace algún tiempo ya No me dejes así No me dejes así Llévame hasta ti Si, 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 si No tejes así No me dejes así ¡Suscríbete! Gracias por ver el video